Os traigo la última hora del caso de Edwin Arrieta. Ha saltado un artículo en un digital de aquí de España, OK Diario, donde el abogado de Edwin, víctima de Daniel Sancho, comenta La autopsia confirma que sufrió una muerte violenta con un cuchillo. Increíble. En este vídeo vamos a comentar, os voy a dar la información de minuto y medio, dos minutos dura el vídeo y después os voy a unir las otras noticias que ha habido de última hora en estos últimos días. Quedan dos semanas para más o menos para que Daniel Sancho tenga que acudir de nuevo a la justicia y bueno, yo creo que es interesante refrescar las noticias, algunas ya las conoceréis, otras no. Yo os dejo la información nueva y las informaciones que ha habido estos últimos días. Vamos a empezar, si os parece bien, como os digo, con la actualidad, que sería lo que os acabo de comentar. El abogado de Edwin, víctima de Daniel Sancho, la autopsia confirma que sufrió una muerte violenta con un cuchillo. Vamos a darle al play. La autopsia define esa muerte violenta con los rastros del cuchillo, de esos cortes afilados por parte de unos cuchillos y que no puede producirse una defensa por parte de la persona a la que se le infunde esta agresión. O sea, ¿en ningún momento la autopsia deja una puerta abierta o no me sigue aquí y tal? Nosotros consideramos que la autopsia no deja abierta, tal y como recoge la policía, esta posibilidad ni esta teoría y esperamos que así lo considere el tribunal. Nosotros consideramos que la policía ha hecho un trabajo pormenorizado y que existen elementos suficientes para enervar la presunción de inocencia y que coloque ahí encima de la mesa las testificales, las pruebas, la documental, los vídeos, las imágenes. Se puede enervar esta presunción de inocencia y se puede dictar una sentencia condenatoria. Por ejemplo, ¿cuáles serían los principales? Bueno, están las imágenes cuando compran los cuchillos, están los registros en el hotel en el que estuvieron, está la persona a la que se le alquiló el kayak, están las testificales que tuvieron lugar después de cuando se había perdido o no sabían dónde estaba el cuerpo o dónde estaba Edwin. Creo que todos estos elementos, inclusive el denunciar en la comisaría inicialmente que había desaparecido Edwin cuando sabía perfectamente el señor Sancho que le había quitado la vida, son elementos incriminatorios que van a ser utilizados el día del juicio para buscar una sentencia condenatoria. Bueno, esta es la última hora, ya os digo, es un vídeo, se ha subido el 2 de diciembre de 2023 y bueno, voy a dejaros, además ya los habéis visto aquí, más noticias y en los comentarios me diréis, vamos refrescando, se va aproximando la nueva declaración de Daniel Sancho, veremos a ver qué pasa, dentro vídeo. Exclusiva bomba, exclusiva de última hora, en el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta en Tailandia. El programa de Tardear de Ana Rosa Quintana en Telecinco, aquí en la televisión de España, ha tenido la oportunidad de hablar en exclusiva con los testigos que la fiscalía presentará contra Daniel Sancho, es decir, los testigos de Edwin Arrieta. Vamos a comentarlo todos juntos, al final del vídeo, que ya os digo que va a durar un poquito, porque, hombre, esto hay que tratarlo con la seriedad que se merece, os pondré noticias que sucedieron en el día de ayer por si acaso alguien no las ha visto, o las queréis refrescar. Parece importante en este tipo de vídeos, aparte de las últimas horas, añadir las cosas que han ido sucediendo porque es que ha sido brutal el, bueno, el seguimiento mediático de este caso. Como os digo, en exclusiva, los testigos que la fiscalía presentará contra Daniel Sancho, los testigos de Edwin Arrieta. Vamos a comentarlo, si te gusta, pues suscríbete, dale like, comparte el vídeo, esas cosas que se hacen en YouTube, pero sobre todo si comentas con el respeto que merece un tema como este. Vamos a comenzar, os lo voy poniendo ya en pantalla y comenzamos. Ha pedido más tiempo al juez para conseguir testigos y pruebas de cara a la vista del día 12 de diciembre. Fiscalía, en cambio, parece tenerlo todo bien atado y presentará 30 testigos y una treintena de pruebas. Tardear ha localizado algunos de estos testigos en exclusiva para este programa. Lo ha conseguido María Miñana desde Tailandia. María. Ya estáis viendo que esta información ya la teníamos, la cantidad de pruebas y testigos con los que cuenta la fiscalía en Tailandia. Los que van a acusar a Daniel Sancho. Ahora, como os digo, la reportera que veis en pantalla ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de esos testigos. ¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros esta mañana hemos estado en Koh Phangan. Es la isla en la que ocurrió este terrible crimen. Un crimen que, por cierto, ha dañado, ha hecho daño a la economía del país. Nos contaba la dueña del hotel de al lado del bungalow donde ocurrió ese crimen que durante un mes se le cancelaron todas las reservas. Hemos ido en ferry. Allí se puede llegar en ferry desde Cosamuy. Y, curiosamente, ayer en Koh Phangan se celebró la Full Moon Party. Es la fiesta de la luna llena por la que había viajado Daniel Sancho a Tailandia. Allí pretendía encontrarse con Edwin para vivirla, para disfrutarla. Es una fiesta en la playa hasta el amanecer con DJs que puede durar un día o más, según lo que dure la luna llena. Y allí es donde habría vuelto, presuntamente, después de cometer ese crimen. Pues bien, nosotros lo que hemos hecho es reconstruir los pasos que dio Daniel Sancho cuando llegó a la isla, desde que llegó a la isla. Y lo hemos hecho a través de los testigos que la Fiscalía va a llamar a declarar. Esto es importante, supuestamente, y hay que hablar así, ya sabéis las palabras legales, hasta que se demuestre en el juicio, por supuesto. El recorrido que realiza Daniel Sancho después de cometer ese atroz crimen, presuntamente, va a ser reconstruido en base a los testigos. Van a hablar con los testigos. Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención y es el tema de la pérdida económica por parte de ciertos hoteles en Tailandia después de este crimen. Oye, es llamativo, no me digáis que no. ¿Esto qué significa? Que la cobertura de este caso ha sido brutal y que el mundo hispanohablante, ya no solo España, sino todo el mundo que habla español, pues se ha enterado de este caso. Y ya os dije en su día que somos muchos millones de personas los que hablamos español. Por lo cual ha tenido una repercusión brutal. Vamos a ver esta reconstrucción. De cara al juicio, las personas que estuvieron en contacto con Daniel Sancho. ¿Quiénes son esas personas? Pues vamos a verlo. Este programa reconstruye los pasos de Daniel Sancho y localiza a las personas que la Fiscalía va a llamar a declarar como testigos. A ese puerto de Copangán llega Daniel Sancho el pasado 31 de julio. Lo primero que hace es andar unos pasos y alquilar una moto. Hombre, os digo una cosa. Para ser justos, a ver, si me preguntáis mi opinión ya la sabéis. Yo pienso que sí ha cometido este crimen. Luego ya la justicia tendrá que decir lo que tenga que decir. Pero a esto, a lo de la moto, hombre, es que yo no sé cuántas veces le han preguntado ya a la señora de las motos. ¿Cómo no se va a acordar? ¿Qué le pidió a usted la policía? Tuve que ir a buscar la moto a la comisaría porque la policía la confiscó para investigar el crimen. ¿Le ha llamado a la Fiscalía para ir a declarar? No lo sé todavía, pero no sé si podré ir porque tengo mucho trabajo. La moto no está aquí porque en estos momentos la tiene alquilada otro cliente. Ayer hubo luna llena y alquilé todas mis motos. Se refiere a la fiesta de la luna llena. La gran celebración de atracción internacional se celebró anoche en esta isla. Y esa misma fiesta fue el motivo por el que Daniel Sancho y Edwin Arrieta vinieron a vivirla a Copangán. A tres kilómetros del puerto reserva Daniel Sancho un alojamiento muy cerca del mar, apartado y en un lugar con poca gente. Daniel Sospedán está a Villa de Lujo y concretamente el crimen ocurre el miércoles 2 de agosto en el interior de este bungalow. Hablamos con la responsable del hotel de al lado. ¿Vio o escuchó algo? La policía entró a nuestro hotel para poder acceder a la playa. Un cliente mío vio a Daniel practicando kayak solo de noche. También me enteré de lo ocurrido porque una persona encontró una parte del cuerpo en la orilla. ¿Alguien encontró una parte del cuerpo en la orilla? Dejarme en comentarios si teníamos esta información porque a mí no me suena este hecho de que se encontrase una parte del cuerpo de Dwin Arrieta en la orilla. Yo recuerdo que efectivamente buscaron el mar y tal, pero no recuerdo que la encontrase una persona en la orilla. En la orilla del crimen a las 9 de la noche Daniel Sancho busca un kayak. Apenas tiene que caminar 300 metros. Ahora mismo está la marea muy alta, nos hemos tenido que descalzar para llegar hasta el negocio de los kayak donde Daniel Sancho compró ese kayak por mil dólares. Preguntamos por el kayak. El kayak era para alquilar a huéspedes extranjeros. Después de que Daniel lo comprara ya no tenemos más, era el único. Ella es la persona que vendió el kayak a Daniel Sancho tal y como contó en el programa del verano. El kayak que Daniel habría utilizado para deshacerse de los restos de Edwin en el mar. Insistiendo en que quiere comprarlo, finalmente ya accede porque le ofrece mucho dinero. ¿Cuánto le pagó? ¿Cuánto es el dólar? Mil dólares, o sea, unos mil euros. Es una de las testigos propuestas por la fiscalía que deberá declarar ante el juez. Todos ellos deberán comparecer en el futuro juicio. También los policías que atendieron a Daniel Sancho tras el crimen y los dependientes de este supermercado donde Daniel compró la sierra, bolsas, estropajos y gomas. Y se les olvida añadir que también van a llamar a declarar, o eso es lo que teníamos encima de la mesa, al antiguo abogado de Daniel, señor Cunanan. ¿Os acordáis, verdad? Esta es la última hora de hoy. Ahora os voy a dejar las noticias de ayer por si acaso algo os habéis perdido porque siempre la información sabéis que se puede dejar algo en el tintero. Dejadme vuestra opinión sobre esta exclusiva de última hora del programa de Tardear, de Telecinco, y vuestras impresiones. Vamos con el resto. Es la tercera visita de Daniel Sancho a la corte de Cosa Mui. Y habrá una cuarta. El motivo es porque la defensa no ha presentado la lista de pruebas que estaba pendiente. Ahora habrá una nueva fecha para hacerlo que será el próximo 12 de diciembre. En esta nueva jornada, que se ha demorado hasta tres horas, ha habido cambios. El primero, este. Ya no volveremos a ver pasar a Daniel Sancho como consiguió este programa en exclusiva. Ahora la imagen es esta. Un biombo para evitar que podamos ver de nuevo la imagen de Daniel Sancho. Lógico y normal. Si consiguen captar la imagen de Daniel Sancho y eso recorre el mundo, pues los tailandeses lo que harán será evitar que se capten esas imágenes a petición de la familia. Esto yo lo veo normal porque la familia puede pedir estas circunstancias. Oye, haced lo posible para que la prensa no les capte. Esto es normal. La otra novedad ha sido verla a ella aquí. Silvia Broncha lo acompaña por primera vez a su hijo a la corte. ¿Cómo te encuentras? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está Daniel? ¿Has podido verle estos días? Sin mediar palabra, acompañada de su abogada. Yo les indico que mi representada no va a hacer ninguna declaración. Esto ya lo dijo en su comunicado. Ahora va con su abogada para decir a la prensa, apartaros de aquí. Oye, que a mí lo que me llama la atención es cuando quieren a la prensa, van a la prensa. O sea, es que esto al final a mí no me gusta porque usan a la prensa cuando les interesa y cuando no es un comunicado legal. Tampoco está bien. Y por primera vez también han coincidido. Rodolfo Sancho también ha querido acompañar a su hijo en esta nueva vista. Han llegado por separado. ¿Cómo está Daniel? Muy bien, muy bien. ¿Vas a reconocer los mismos cargos que la vez anterior? Sí, claro. Pero dentro les hemos visto así, por primera vez juntos. Escuchan atentamente al traductor. Asienten y sonríen. Y después entre ellos parece que intercambian impresiones. En el interior de la sala parece que todo ha ido como siempre. No ha habido cambios. Y a la salida, ¿cómo entraron? Primero Rodolfo. ¿Qué tal está Daniel? Bien, bien. Gracias Rodolfo. Gracias chicos. Muchas gracias. Y después Silvia. Voy a decir nada. Vale, muchas gracias. Bueno, esto es un poquito de las primeras imágenes que os quería poner. Ahora vamos a ir con el cambio de actitud de Daniel Sancho. Dicen, informan, comentan que está contento porque sus padres por fin están juntos. Joder, me vais a permitir. Es que está contento porque sus padres por fin están juntos. Pero que tiene cinco años. Yo de verdad alucino con estas informaciones. Os la voy a dar porque es la actualidad. Después vamos con la abogada de Edwin Arrieta y con el resto de noticias. Bien, algunos detalles como eso que les hemos contado. De que es la primera vez que vemos a los dos padres juntos. A Silvia Broncha. Ya lo llevamos muchísimo tiempo sin verla aquí en Tailandia. En cambio a Rodolfo sí que la habíamos visto en las sesiones anteriores. Y ha habido una curiosidad porque, fijaos, cuando han llegado a la corte, han llegado en coches separados. Primero ha llegado Rodolfo y se ha esperado unos 15 minutos en el coche. En ese transcurso de tiempo ha llegado Silvia en un coche y ha entrado dentro. Y cuando ella ya estaba dentro es cuando Rodolfo ha bajado. Es decir, de alguna forma parece que han intentado evitar tener esa imagen de los dos juntos. Pero bueno, como ya habéis visto, al final sí que hemos conseguido captar ese momento, esa imagen en que los dos estaban hablando en el interior. Hablando con la abogada de ella y con el traductor. Que, por cierto, hemos hablado también con él, con el intérprete y el traductor que ha estado asesorando en el interior a Daniel. Y él sí que nos ha hablado de él. Daniel dice que lo ve bien porque por fin sus dos padres, él ha hecho hincapié en eso, están aquí con él, por lo menos han estado hoy. Y que ya por fin tienen un abogado tailandés en el que pueden confiar. A la salida, el único que ha querido hablar un poquito con los... Vamos con la información fuerte. Vamos con la información potente. Primero vamos a escuchar al que podría ser, bueno, una voz autorizada con las informaciones alrededor de Daniel Sancho. Y después, como veis abajo, en pequeñito, esta persona de aquí es la abogada de la familia Arrieta. Escuchad esto. Pues termina la vista, sale el nuevo abogado de oficio de Daniel Sancho. ¿Qué dijo él? ¿Dónde lo mismo de la última vez? No puedo dar entrevistas, soy el defensor público asignado por el tribunal. Entiendo lo que dices, pero no puedo responderte. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo ha ido la vista? Muy bien, muy bien. ¿Ha reconocido el mismo cargo? ¿Ha ido igual que la otra vez? Ya lo sabréis todo cuando llegue el momento. ¿Qué tal está, Daniel? Bien, gracias, Rodolfo. ¿Qué tal, cómo ha ido? ¿Cómo has visto, Daniel? ¿Qué tal estás? ¿Ha cambiado algo respecto a la otra vez? Nada, gracias. Vale. Quien sí responde a nuestras preguntas es el abogado de la familia de Edwin. Abogado, familia de Edwin. Después va es la abogada de la familia de Edwin. Abogado, ¿cómo ha ido la vista? Todo salió bien, pero el acusado solicitó el aplazamiento porque algunas de sus pruebas aún no están listas para presentarse ante el tribunal hoy. Esto me parece tremendo. Se ha aplazado por el tema de las pruebas porque no las tenía listas la defensa. Es como, ¿pero no habéis tenido tiempo en serio? Pero bueno, si se puede dar más tiempo, es un procedimiento correcto que la ley de allí lo permite, ok, pero a mí me da la sensación que es para ganar tiempo, sinceramente. ¿Cómo has visto a Daniel físicamente? ¿Parece arrepentido? Físicamente parece sano, pero mentalmente no puedo decir nada. ¿Van a poder personarse los padres de Edwin Arrieta en el próximo juicio? No puedo responder nada en este momento, pero es posible que lo vayamos a coordinar con ellos porque es un asunto internacional. Tendremos que ver si pueden venir a Tailandia o no. Vista aplazada hasta el próximo 12 de diciembre, Daniel Sancho ha pedido más tiempo para presentar las pruebas que demuestren que es inocente. ¿Ya habéis escuchado esta información? Ahora, eso es por parte del abogado tailandés de la familia Arrieta, ahora se va a pronunciar la abogada de la familia para la abogada española, que nos trae, lógicamente, más información al respecto. Bueno, hemos visto a los dos abogados. A mí me llama la atención que sigue siendo un abogado de oficio. ¿Será una estrategia para dilatar el procedimiento? Que tampoco lo entiendo muy bien, porque dilatar el procedimiento son más días o más semanas. Porque sí que tienen los abogados en España, pero allí solo tiene un abogado de oficio que le han dado el visto bueno. Ya no lo voy a decir, pero ya te lo digo yo, que son abogados caros los de Tailandia. Y lo cierto es que esa acusación particular que representa a la hermana y a la madre de Edwin Arrieta, entiendo que se alineará con la fiscalía. Corréjeme si me quiere. Espérate que Beatriz, yo creo que lo hemos arreglado. Sí, ahora ya se me oye yo creo. Sí, sí, lo que estábamos hablando es que realmente los cargos que se le han intentado imputar son los mismos desde el principio, pero es que hay una realidad y la que no se entiende es que constantemente se intente dilatar la estrategia por una cosa o por otra. Y además, en el día de hoy ha habido una cosa muy interesante y es que están intentando proponer un nuevo testigo, que todavía no sabemos quién es. Únicamente se nos ha dicho que es una persona colombiana. No tengo los datos todavía, pero sí que es cierto, y esto sí que lo quiero señalar, que vamos a ser muy incisivos para saber qué es lo que sabe esta persona, desde cuándo lo sabe, porque lo que tenemos claro es que al parecer hasta el día de hoy lo que no se ha dicho en ningún momento es que esta persona se encontrase en Tailandia. Es que no se extrañe que sea aquella persona, os acordáis, en el programa de Y ahora son soles de Antena 3, que aquí en el canal lo comentamos, el cual no daba la cara, que denunció a Edwin Herrita hace tiempo. Como sea este, a mí ya me explota la cabeza con este caso. Entonces, ¿quién es esta persona? Porque si va a venir al procedimiento para calumniar a Edwin, entiendo que no es lo apropiado y tampoco lo correcto. ¿Tú vas a estar allí? Nosotros vamos a intentar desplazarnos el día 12, de momento todavía no lo sabemos, porque si hay otra nueva estrategia dilatoria, la realidad es que ir para que nos pidan tiempo de nuevo, vamos a pensarnos muy bien qué es lo que hacemos, igual con la representación de nuestro abogado allí ya es suficiente. ¿Y tú estás en contacto con el abogado de allí? Sí, nosotros estamos en constante contacto. En el día de hoy, además, la Fiscalía lo que sí que ha pedido es que vengan más de 30 testigos para el juicio, para demostrar precisamente esa premeditación y 30 pruebas documentales que van a acreditar la premeditación que desde el principio se está intentando sostener. Lo que no sabemos es cuál va a ser la estrategia de defensa que va a presentar Daniel, porque, como ya digo, de forma constante, cambio de abogado, intentar una nulidad, no hay traductor, a día de hoy no sabemos qué es lo que es. Bueno, esta es la última hora, os digo, lo que está diciendo esta abogada de oye, no seamos la estrategia, cambio de abogado, ampliar la nulidad, están en su derecho porque tienen que defender a Daniel Sancho, es su trabajo, pero a mí si me preguntáis yo lo veo bastante complicado. Esta, como os digo, es la última hora del día de hoy.